¡Hija puta! ¡Que no me leíste! ¡Y no me leíste! Me lo he tragado entero ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es de ahora Me lo he tragado entero, ¿pero quién ha sido? ¡Luzu! ¡Ha sido Luzu! Porque... ¡Luzu! Amigo Te mando un besazo Es que he leído por Twitter hace un rato que Luzu Lo estaba viendo Y se ve que le había gustado mucho, se ve que se la ha comido Enterito Ha comido enterito el evento, así que Luzu ¡Pesazo! Oye, a ver si te animas un día A hacer GTA o a participar en algún evento ¿Eh? Cuando quieras Estás invitado, mi pana Si un día quieres yo me animo a hacer una aparición Claro, de mi querido personaje Luzu, pues cuando quieras, de verdad Cuando quieras, yo ahora mismo no estoy muy metido En el roleplay, he venido solo para hacer un evento Pero... pero claro que sí Un día podemos hacer algo, Luzu Estás más que invitado Mi pana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!